Bueno, ahí están los tres impresentables. Los tres impresentables acá en las grutas. Diego Sández. Impresentable número uno. Scott, impresentable número dos. Nosotros no lo hacemos acá, ¿no? No, no somos impresentables. Estamos en el momento así, así. We are Detector Campero, composed by Elizabeth and Sergio. From La Pampa to the world. Somos Detector Campero, integrado por Elizabeth, Sergio y Scott, desde la Pampa Argentina al mundo. Bueno, comenzamos. Acá está el posador. El posador del verano. Diego, ¿qué hacemos hoy? Hoy vamos a sacar todo. De todo. Listo. Eli, ¿de todo? Sí, de todo. Está entusiasmadísima. Y mirá a Carla. Carla, mirá que ahora te firmo. Te firmo ahora y después no te firmo más, desaparezco. No, yo también voy a desaparecer. Así que... ¡Chau! No. 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 Es realmente hermoso, las grutas. Bueno, gente, 29. Ya me cansé de sacar el foot-up, que serían como las alambres allá del campo. Espero que los compañeros vayan bien, me vayan sacando cositas. Vamos a ver lo que hay acá, en la playa. Así que bueno, vamos a mirar a ver qué hay. A ver, a ver. A ver qué hay, a ver qué hay. Un saludo a mi compañera. Ahí sonó. Ahí sonó. Ahí sonó. La peor pesadilla para todos, los detectoristas. A ver si la gente se pone las pilas y tira estas cositas en los terros de basura, en vez de tirarlo acá en la playa. ¿Me escucharon? Esto es para tirarlo en los territos de basura o en una bolsita, no acá en la playa. Les mando un saludo grande a todos los que están mirando y háganos un like y una suscripción. Gracias compañeros, de parte detector campero. Acá en la full y allá están los secuaces. Seguimos acá en las rutas. Vamos a caer. A ver, a ver, a ver. Miren. Miren lo que es esto. Para el turista. Es un arma mortal. Deberían pagarnos para hacer este trabajo, porque miren como las puntas que tienen. ¿Sabe qué? Alguien que viene acá de veraneo y se topa con esta punta, se las clava en el dedo o cualquier otro lugar, se arruina todo el verano. ¿Eh? Un peligro, peligro, peligro. Ahí lo saco. Miren dónde va. Acá. Guardadito. La verdad, que hay muchísimas cosas tiradas, ¿no? Es una lástima, porque la gente tendría que tener más conciencia en lo que tira. ¿Eh? Porque después vienen otros turistas. Y otra gente que se viene a bañar con chicos. Y imagínense ustedes que si se clavan eso. Cualquier chico o cualquier gente grande. Esta arruina toda la temporada. Pero bueno, vamos a seguir. Como siempre. Ella está acá. Vamos a ver qué dice. Y conversamos un ratito con ella. A ver. Ya teníamos suerte. Pero bueno, más que nada esto para... Está lindo o sacar algo interesante, pero más que nada es para... Para pasar el tiempo. Para desestrizarse. Me da vergüenza de mostrarlo. ¿Si? Si, está lleno. Lleno de tapita. Lleno de tapita. Es lo que yo estoy diciendo en los videos. Bueno, limpiamos la playa. Que la gente... Tendría que estar agradecida. De los detectoristas. Si. Si, porque le limpiamos todos. Le limpiamos todos. Es más. Yo saqué recién una punta que la... Que la... Ah, si. Una punta que... Vinosa que si te la clavan en los dedos. Te arruina todo... Todo el verano. Si. Así que... Las estacas se van... Haciendo cada vez más finitas. Cuando se van pudriendo. Si. Y la gente no tiene conciencia de lo que deja tirado. No, no. No, ellas se van y dejan toda la mugre acá. Bueno. Seguir buscando. Eso para que tengan conciencia. Detector Campero. Acá en la playa. Vamos a ver que hay. Vamos a ver que hay. A ver que hay. A ver que hay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Algo hay. Algo hay. ¿Qué es esto? Una tapa. Buenísimo. Otra para la colección. Bueno, gente. Hasta ahora. Todas tapitas. Full tap. Y otras cositas más. Nada interesante, pero bueno. Es lo que hay. Miren atrás el mar. Como está. Espectacular. Seguimos acá. Seguimos acá. A ver que sacamos. La señal estaba acá de este lado. A ver que hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo. Tengo unos chiquitos ya. Con una palita. Tengo unos chiquitos ya. ¿Cómo van, señora? ¿Son buscadores de oro? ¿Eh? ¿Son buscadores de oro? No, de cosas. Los que hay allá en la playa. Yo, mi localidad, muy cerca de una laguna, son buscan oro, buscadores de oro. ¿Sí? ¿A dónde, señora? En la laguna de México, en Santa Fe. ¿Santa Fe? Sí. Ah, ¿ustedes allá? Sí, pero vamos al sur, a la tarde del día. ¿Cómo se llama la laguna? Laguna de Melincué. Melincué. Tiene un casino. ¿Sí? Vienen de todos lados a buscar oro. ¿Usted dónde, señora? De Santa Fe, me dijo. De Santa Fe. Sí. Yo tengo un canal de YouTube, se llama este, Detector Campero. Ajá. Así que, si por ahí quiere entrar y ver, va a salir usted. Bueno. ¿Eh? Bueno. Así que hay una laguna que se llama Melincué. Y es la laguna de Melincué, la famosa laguna de Melincué, es el sur de Santa Fe. Y ahí van los buscadores de oro y van y hacen. ¿Sacan algo? Sí. ¿Sí? Ya vamos a ir para allá. Dale. Suerte. Hasta luego, señora. Gracias. Estamos con una persona. ¿Usted dónde es? Ah, buenos días a toda la gente de acá de la gruta. Somos de... Yo, en mi caso particular, soy de Pergamino. Un contingente. Somos de los primeros que hemos salido a... A navegar, digamos, este... Después de toda esta pandemia que hemos tenido. Y estamos teniendo porque en la provincia de Buenos Aires está bastante feo. Este... Bueno, acá nos encontramos con un panorama distinto. Un día hermoso, soleado. Y... Dicen a los que están mirando, decirles que tengan un feliz año. Que se cuiden principalmente. Y que acá ten todas las indicaciones que les den. Porque el único antídoto que hay es cuidarse. Uno mismo. Exactamente. Después... Lo demás es todo piripipipipi. Sí. Así que un saludo a todos. Gracias, amigo. Bueno. ¿Qué dices acá atrás? Sí. Suscribiste a los canales de nuestro amigo... Este... ¿Cómo se llama? Detector Campero. Detector Campero. Detector Campero. Desde La Pampa. Ah, sos de La Pampa. Exactamente. Ah, bueno. Venimos acá, desde La Pampa hacia la playa. Ah, mira vos. Bueno. Bueno, suerte, amigo. Bueno. Saludos a los pompiernos. Gracias. Chao, amigo. Nuestra amiga. Está firme como Rulo Stato. La Pampa. La Pampa. La Pampa. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a ver qué sale. Es una masa, no es una masa para la playa. Lo que tiene el simple es que tenés que bajar la discriminación porque si lo ponés en modo playa, tenés que bajar la discriminación a dos rayitas porque si no el simple se te vuelve loco. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que hacer así. Es medio... A ver... Miren, la peor pesadilla de un detectorista de playa. A nosotros ya en el campo es la alambre, bueno, acá... Acá es la full tap, la peor pesadilla de un detectorista. Los compadezco, los que están allá en la playa de Mar del Plata, otras playas de otro lado... Acá estamos en las grutas. Miren, de esto para sedulce. Muy bueno el lugar. Acá estamos todos. Ya está la compañera. Carla, detección y más. Elizabeth está allá en la punta con Scott y Diego Sández. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Acá está, mire, para todos los amigos de México, que encontré en las playas de Argentina. A ver si la conocen. Esto se la dedico para todos los detectoristas y la gente que nos apoya y nos mira de México. En las playas del sur de Argentina está. En este pocito. Un gran saludo y nos vemos. Un gran saludo. Viste que no es tan fácil. Yo lo que digo es que el full tap de acá es el alambre de campo. Es el alambre de campo. Es el alambre de campo. Es la peor pesadilla para un detectorista. Porque te suena re bien y... Eso sí, me hizo un nuevo suscriptor. El viejito, el viejito que está... ¿Cómo viejito? De allá de acá. A él, señor. Con mucho... ¿Cómo es? ¿Qué se dice? Años. No, no, con experiencia. Ah, está muy bien. Tenés razón. La verdad que tenés razón. ¿Qué contraste ahí? No, encontré esto... War... War... No sé cuánto? Y tiene eso, una medalla. Sí, una medalla, sí. Sí, una medalla, sí. Sí, tiene un viejito. Sí. ¿Y qué es? Tiene un viejito de oro, ¿ves? Porque acá estaba enchapado en oro. Quería comprarse uno. Vivo. Ay, mirá, ahí se te cayó una... Sí, una puta. Suelta... El Scott andaba por todos lados, eh. ¡Scott! Vení acá. No, si se quedó conmigo. Vení acá. Vení acá. Pensé, había uno que metía en el agua y ladraba. Pensé que era el Scott. Yo le intentaba que no venía, por eso no me daba uno. Cinco pesos. Ahí está, la impresentable del Scott. Tenés que buenita, así tiene que quedar, ¿ves? Pero eso es cuando lo tenés dentro de tu casa. Cuando lo tenés callejeando, mirá cómo está. Esta es versión no, versión sí. Versión mal, versión bien. No, Scott. Este es todo el terreno. Así que sacaste eso? Sí. Y bueno, pasamos un día lindo. Nos sacamos las ganas de venir nuevamente. Podemos volver a venir antes que se vayan. Sí. No hay nada, eh. No. Y allá no hay ni gente. Estaba sola como la cara de la hermana. Para eso usaban los viejos, todos los viejos me preguntaban algo. ¿Cómo los viejos? Que volvemos vuelta. Empecemos, pará, pará, pará. Empecemos vuelta. Esa es la gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Con muchísima. No, no. Uno de La Luz. Que ya nace en La Luz. Diego Sander. ¿Se quería comer alguno? ¿Qué era vos? Sergio, detector pampero. Campero. Campero. Es que estamos todas en el sembrano. Se pasa, se pasa. Campero. Bueno, yo porque ya la conozco. Bueno, a ver, digan el mío. Campero. 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 Vamos a ponerlo.